Como parte de la estrategia de reentrenamiento y educación continua al personal que está llevando a cabo la Dirección General de la Policía Nacional que dirige el Mayor General, el Ingeniero Ney Higalde Bautista Almonte Hoy estamos aquí para proveer orientación y direccionamiento al personal son diversas iniciativas que van a fortalecer el nacional policial sobre eso que nosotros vamos a hablar con nuestros policías En todo el país, las instrucciones del Director General de la Policía Nacional es que todos los directores asuman el compromiso que tenemos de garantizar la seguridad ciudadana En ese sentido, todos se están implementando una capacidad de aumento en la operatividad policial ¿Qué otras cosas van a mejorar para combatir la delincuencia, parte del patrullado? La policía cuenta con la tecnología, con el personal, el esfuerzo, la dedicación, la preparación no solamente para prevenir, sino que también cuando se producen hechos, dar una respuesta rápida